Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la última semana se dieron precipitaciones que alcanzaron acumulados de hasta 55 milímetros en la provincia de Córdoba, siendo el departamento más beneficiado el de San Justo ubicado al noreste provincial. Estas lluvias recargarían el perfil de suelo pensando en la campaña estival y serían importantes para los cultivos que ya están sembrados a este momento. Con respecto a la campaña invernal que está llegando a su fin, la producción estimada de trigo por la bolsa de cereales de Córdoba para la campaña 2023-2024 sería la más baja en 14 años y sería insuficiente para abastecer la industria mulinera local como sucedió en la campaña anterior. En términos económicos implicaría una caída del valor bruto de la producción respecto a su potencial de 273 millones de dólares. Los ingresos brutos de los productores caerían el menor valor en las últimas 12 campañas. Los precios a cosecha no son alentadores y en conjunto con la producción arrojarían un margen bruto negativo en 14 de los 17 departamentos de la provincia de Córdoba que producen este cereal. En cuanto al pronóstico, para los próximos días se espera el ingreso de un frente frío que traería precipitaciones de alrededor entre los 15 y 40 milímetros en lo que es Córdoba, noreste de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Este frente luego irá ascendiendo hacia el norte del país dejando precipitaciones de diversa magnitud que serían de mucha utilidad para los cultivos estivales.